José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ves no lo conoces. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural.